Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Buounu, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los Super Chats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José Gallagher y Frine Lucho. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. O bien, hacer una donación directamente por Paypal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Oscar Vidal, Stroke, Leo Javi Capítulo 23 Estoy bastante seguro de que Débora llevó al señor Malos Pelos de vuelta a la sala porque, cuando volví a mirar, estaba sola frente a mí. No tenía aspecto de policía a pesar del uniforme. Parecía preocupada. Como si no supiera si gritar o llorar. Como una madre que acaba de sufrir una gran decepción de su hijito preferido. —¿Estás bien? Su pregunta venía a cuento. Lo reconozco. —He tenido momentos peores —dije. —¿Y tú? Le di una patada a la silla derribándola. —Maldita sea, Dexter, ahora no me vengas con juegos de palabras. Dime algo. Dime que no eras tú. No dije nada. —Bueno, pues dime que eras tú. Dime algo, lo que sea. Sacudí la cabeza. Yo. La verdad es que no tenía nada que decir. De manera que opté por volver a sacudirla. Estoy bastante seguro de que no era yo. Dije. Bueno, al menos eso creo. Incluso yo tuve la sensación de que tenía ambos pies firmemente asentados en la tierra de la respuesta idiota. —¿Qué quieres decir con bastante seguro? Inquirió Dev. ¿Eso significa que no lo estás? ¿Que el tipo de la foto podrías ser tú? —Bueno... —dije. Una respuesta brillante, dadas las circunstancias. —Tal vez. No lo sé. —¿Y ese no lo sé significa que no piensas decírmelo? ¿O significa que de verdad no lo sabes? Que si no sabes si eres tú el que salía en la pantalla. —Bueno, estoy bastante seguro de que no era yo, Dev. —Repetí. —Pero no tengo una certeza absoluta. Se parece a mí, ¿no? —Mierda. —exclamó ella. Dándole otra batada a la silla del suelo y haciéndola chocar contra la mesa. —¿Cómo puedes no saberlo, joder? —Oye, es algo un poco difícil de explicar, ¿sí? —Pues inténtalo. Abrí la boca. Pero por una vez en la vida no salió nada. Como si no tuviera ya bastante con todo esto. Al parecer también se me había agotado la inteligencia. —Son, bueno, he estado teniendo una serie de sueños y no lo sé, Dev, de verdad. Mi voz había convertido en un murmullo. —Mierda, mierda, dijo Débora. Seguida de una patada y otra y otra. Y no era fácil disentir con su diagnóstico de la situación. Todas aquellas reflexiones que había considerado bruto de mi estupidez y de mis ansias de automutilación me invadieron de nuevo. Adoptando esta vez un tono burlón e ingenioso. —Claro que no era yo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Acaso no lo sabría? —Pues al parecer no. Al parecer no sabías nada de nada. Porque nuestros oscuros y enigmáticos cerebros nos dicen cosas que a veces son reales y a veces no. Pero las fotos no mienten. Dev propinó toda una serie de ataques salvajes sobre la pobre silla y después se erguió. Tenía la cara encendida y unos ojos más parecidos a los de Harry que nunca. —Muy bien, concluyó. —Esto es lo que hay que hacer. Y cuando parpadeó e hizo una pausa momentánea, los dos pensamos que acababa de usar una de las frases de Harry. Y durante un segundo Harry estuvo allí. Entre Débora y yo. Los dos tan distintos y a la vez también sus hijos. Dos extrañas muestras de su legado. La espalda de Dev perdió parte de la atención y por un momento parecía humana. Algo que hacía tiempo que no veía. Me miró fijamente y después suspiró. —Tú eres mi hermano, Tex —dijo. Por fin. Intuí que no era solo eso lo que había pretendido decir al principio. —No tienes la culpa de eso —repliqué. —¡Jódete, Tex! ¡Eres mi hermano! —gritó. Y su furia me pilló completamente desprevenido. —No sé qué les lleva entre manos, papá y tú. Eso fue lo que me dijo. —Esos secretos de los que nunca hablaban. Pero sí sé que haría él en mi lugar. —Entregarme —dijo. Y Débora sintió. Algo le brillaba en el rabillo del ojo. —Eres mi única familia, Tex. —Menuda ganga, ¿no? Se volvió hacia mí y vi sus ojos llenos de lágrimas. Se limitó a mirarme durante un largo instante. Contemplé como una lágrima le caía del ojo izquierdo y le rodaba por la mejilla. Se la secó. Recuperó la calma e inspiró profundamente, desviando la vista hacia la ventana. —Tienes razón —dijo. —Él te entregaría. Y eso es lo que voy a hacer. Evitaba mirarme. Sus ojos estaban fijos en la ventana, observando algún punto del horizonte. —Tengo que terminar con este interrogatorio. Voy a dejar que seas tú quien decida si esta prueba es o no válida. Llévate a la casa. Insértala en el ordenador y averigua lo que tengas que averiguar. —Y cuando haya terminado con esto, antes de salir de servicio iré a tu casa a buscarla y a escuchar lo que tengas que decir. Echó una augeada al reloj. —Las ocho. —Si entonces creo que debo entregarte, lo haré. Volvió a clavar su mirada en mí. —Joder, Dexter —dijo en voz baja antes de salir. —Me acerqué hasta la ventana y eché un vistazo con mis propios ojos. A mis pies el círculo formando por policías, reporteros y tipos desbargados seguía girando. Inmutable. Más allá, al otro lado del aparcamiento, se veía la autopista. Llena del fregor de autos y camiones que zumbaban a cincuenta kilómetros por hora. La velocidad mínima en Miami. Y más allá, en la distancia, aparecían las siluetas de los edificios que conformaban el perfil de la ciudad. Y aquí, en primer plano, estaba el débil y confundido Dexter, mirando por la ventana a una ciudad que no hablaba y que, aunque pudiera hacerlo, no le habría dicho nada. —Joder, Dexter. No sé cuánto tiempo me pasé en la ventana, pero finalmente se me ocurrió que las respuestas no estaban allí. Si las había, tenían que estar en el ordenador del Capitán Granos. Me volví hacia el escritorio. El aparato tenía grabadora de CD. Y en el primer cajón encontré una caja de CD regrabables. Inserté uno. Copié todo el archivo de imágenes y después lo extraje. Lo sostuve en el aire y lo miré. No tenía mucho que decir. Y supongo que el débil cloqueo que creí oír de la oscura voz del asiento de atrás fue fruto de mi imaginación. Pero solo para asegurarme, eliminé el archivo del disco duro. Al salir, los policías de Brokeward, que estaban de servicio, no me pararon. Ni siquiera me dirigieron la palabra. Pero tuve la sensación de que me miraban con una dura y sospechosa indiferencia hacia mi dirección. Me pregunté si era así como se siente alguien que tenga conciencia. Supuse que nunca lo sabría a diferencia de la pobre Dev. Que se debatía entre lealtad opuestas. De ser policía y ser mi familia. Y que difícilmente podría convivir con... Su mismo cerebro. Admiré su resolución de dejarme a cargo de decidir si la prueba era o no convincente. Muy pulcro. Tenía un toque muy propio de Harry. Como dejar un revuelver cargado delante de un amigo culpable. Sabiendo que la culpa apretaría el gatillo. Y ahorraría a la ciudad los costes de un juicio. En el mundo de Harry, un hombre no podía vivir con ese peso en la conciencia. Pero, como Harry había comprendido muy bien, su mundo había muerto hacía tiempo. Y en mí no había ni conciencia ni vergüenza. Ni sentimiento de culpa. Lo único que tenía era un CD con unas cuantas fotos. Y por supuesto, esas fotos tenían aún menos sentido que la conciencia. Tenía que existir alguna explicación que no incluyera a Dexter conduciendo un camión por Miami mientras dormía. La mayoría de conductores de Miami parecen hacerlo sin problemas. Pero al menos estaban parcialmente despiertos cuando arrancaban, ¿no? Y aquí estaba yo. Con los ojos brillantes y alerta. Para nada la clase de persona que saldría a la ciudad a matar inconscientemente. No. Yo era de la clase de persona que quería vivir ese momento de forma plena. Y para rematar el tema, estaba la noche de la autopista. Era físicamente imposible que hubiera podido arrojar la cabeza contra mi propio auto, ¿no? A menos que me hubiera convencido a mí mismo de que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo cual tenía bastante sentido considerando que la única alternativa que se me ocurría era creer que solo pensaba que había estado sentado en el auto viendo cómo otra persona me lanzaba la cabeza. Bueno, en realidad yo mismo había arrojado la cabeza contra mi propio auto y luego... No. Ridículo. No podía pedir a las últimas cebras de mi cerebro que se creyera en este cuento de hadas. Abrí una explicación simple y lógica. Y la encontraría. Y aunque sonara como alguien que trata de convencerse a sí mismo de que no hay nada escondido debajo de su cama, expresé esa idea en voz alta. Hay una explicación simple y lógica para todo esto, me dije a mí mismo. Y como uno nunca sabe quién más puede estar escuchando, añadí. Y no hay nada debajo de la cama. Pero una vez más, la única respuesta hubo un silencio muy significativo por parte del oscuro pasajero. A pesar de la agresividad habitual de la que hacía Gala a los otros conductores, no encontré la respuesta en el camino de vuelta a casa. O para ser totalmente sincero, no encontré ninguna respuesta que tuviera sentido. Se me ocurrían un montón de respuestas estúpidas, pero todas giraban en torno a la misma premisa. ¿Qué hará que nuestro monstruo favorito tenía algún problemilla mental? Lo que me resultaba muy difícil de admitir. Quizás solo porque no me sentía más loco de lo que me había sentido antes. No advertía la falta de tejido gris. No me parecía que mis procesos mentales fueran más lentos o más extraños. Y hasta el momento tampoco era consciente de haber mantenido conversaciones con colegas invisibles. Excepto cuando dormía, claro. Pero eso contaba de verdad. ¿Acaso no estábamos todos locos cuando dormíamos? ¿Qué era el sueño al fin y al cabo, sino el proceso por el cual vaciábamos nuestra demencia al pozo oscuro del inconsciente quedando así listos para levantarse a la mañana siguiente y desayudarnos unos cereales en lugar de hacerlos con los niños del vecino? Y dejando a un lado lo que había soñado, todo el resto tenía sentido. Alguien me había arrojado una cabeza en la autopista. Había dejado una Barbie en mi apartamento y había dispuesto a los cadáveres en formas intrigantes. Alguien que no era yo. Alguien distinto de nuestro querido y oscuro Dexter. Y así alguien había sido capturado por fin en las fotos del CD. Así que miraría esas fotos y demostraría de una vez por todas que... que daba la impresión de que el asesino era yo. Bien, Dexter. Muy bien. Ya te había dicho que tenía que haber una explicación lógica. Alguien que en realidad era yo. Por supuesto. Eso sí que tenía sentido, ¿verdad? Entré en casa con cautela. No parecía haber nadie esperándome. Tampoco ninguna razón por la que tuviera que ver a alguien. Pero saber que el demonio que estaba aterrorizando a la metrópolita en mi dirección era un poco perturbador. Había demostrado que era un monstruo capaz de cualquier cosa. Incluso podía venir en cualquier momento a dejar más trozos de muñecas. Sobre todo si era yo mismo. Pero de una vez por todas, no era yo. Seguro que no. Las fotos demostrarían de algún modo que el parecido era pura coincidencia. Coincidencia que también explicaría por qué estaba tan sintonizado con esos crímenes. Sí, no cabía duda. Se trataba de una serie de coincidencias monstruosas. Tal vez debería llamar al agente del libro Guinness. Me pregunté a quién debería ostentar el récord mundial por no saber si había cometido o no unos asesinatos en serie. Puse un CD de Philips Glass y me senté en mi silla. La música agitó mi vacío interior y tras unos minutos algo parecido a la calma y a la lógica de hielo que me caracterizaban, fueron volviendo. Me acerqué al ordenador y lo encendí. Inserté el CD y miré las fotos. Activé el zoom una y otra vez. E hice todo cuanto sea hacer con el fin de limpiar las imágenes. Intenté cosas de las que solo había oído hablar y cosas que me inventé sobre la marcha. Nada funcionó. Al final estaba en el mismo sitio que al principio. Simplemente no era posible conseguir la suficiente resolución para ver con claridad la cara del hombre de la foto. No obstante, seguí contemplándolas. Las cambié de ángulo. Las imprimé y las miré a la luz. Hice todo lo que haría una persona normal y aunque la imitación me llenó de orgullo, no descubrí nada excepto que el hombre de la foto se parecía a mí. No podía obtener una imagen clara de nada. Ni siquiera de su ropa. Llevaba una camisa que bien podía ser blanca o beige o amarilla o incluso azul pálido. La luz del aparcamiento que le alumbraba era una de esas brillantes argón anticrimen que daba toda una sombra anaranjada. Entre eso y la falta de resolución de la foto, era imposible decir más. Los pantalones eran largos, amplios, de un tono claro. En conjunto un atuendo de lo más normal que podía pertenecer a cualquiera, incluido yo. Tenía la suficiente ropa de ese estilo como para vestir a todo un regimiento de dobles de dexter. Me las arreglé para ampliar con el zoom uno de los lados del camión hasta alcanzar a ver la letra A. Y debajo, una B, seguida de una R, y de otra letra que podría ser tanto una C como una O. Pero parte del camión quedaba fuera del plano y eso era todo lo que se veía. Ninguna de las demás fotos me aportó la menor pista. Volví a ver la secuencia. El hombre desaparecía, reaparecía y después la furgoneta ya no estaba. Ni una buena toma. Ni un enfoque accidental del número de matrícula. Y ninguna razón que permitiera establecer de manera categórica que ese hombre era un O. Dexter. El hábil soñador. Cuando por fin levanté la cabeza del ordenador ya había anochecido. Estaba oscuro. E hice lo que una persona normal habría hecho. Casi con seguridad. Abandoné. No había nada más que hacer excepto esperar a Deborah. Tendré que dejar que mi atormentada hermana me arrastrara hasta la cárcel. Al fin y acabo tampoco puede decirse que fuera del todo inocente. La verdad es que merecía que me encerraran. Incluso, tal vez, acabara compartiendo Zelda con McHale. Siempre podía enseñarme el baile de la rata. Y embargado por ese pensamiento hice algo realmente maravilloso. Me dormí. Capítulo 24 No tuve sueño alguno. Ni sentí que viajaba fuera de mi cuerpo. No vi ningún desfile de imágenes espectrales ni de cuerpos decapitados y desangrados. Ni visiones de confites bailándome en la cabeza. No había nada. Ni siquiera yo. Nada a excepción de un sueño profundo y atemporal. Y sin embargo, cuando me despertó el teléfono supe que la llamada tenía que ver con Deborah. Y también que ella no vendría. La mano me sudaba antes de descolgar el teléfono. ¿Sí? Dije. Al habla el Capitán Matthews. Dijo la voz. Necesito hablar con la inspectora Morgan, por favor. No está aquí. Dije. Mientras una parte de mí se hundía ante el significado de esta idea. Vaya. ¿A qué hora se marchó? Miré el reloj de forma instintiva. En alas no vi cuarto y los sudores se hicieron más intensos. Deborah no ha venido, Capitán. Le dije. Pero afirmó que se dirigía a tu casa. Está de servicio. Debería de estar allí. Pues aquí no ha llegado. Maldita sea. Dijo él. Dijo que tenías en casa una prueba que necesitábamos. Sí, así es. Dije. Y colqué el teléfono. Tenía una prueba. De eso estaba tremendamente seguro. Lo que pasaba es que no sabía muy bien qué era. Pero tenía que averiguarlo e imaginé que no disponía de mucho tiempo. O para ser más precisos, imaginé que Death no disponía de mucho tiempo. Y una vez más tampoco era consciente de cómo lo sabía. No me dije, conscientemente, él tiene a Deborah. El cerebro no se me llenó de imágenes de su terrible destino. Y tampoco se trataba de una preponición y de una leve preocupación del estilo, vaya, Death debería de estar aquí, esto no es propio de ella. Simplemente supe. Como ya había sabido cuando desperté que Death había venido a buscarme, pero no había logrado llegar. Y sabía qué significaba eso. Él la tenía. Lo había hecho por mí. De eso estaba seguro. Había ido cerrando el círculo en torno a mí, acercándose cada vez más. Entrando en mi apartamento, escribiendo breves mensajes con sus víctimas, tomándome el pelo con situaciones y atisbos de sus sombras. Y ahora estaban tan cerca de mí, como le era posible, sin estar en la misma habitación. Se había llevado Death. Y estaba esperando con ella. Esperándome. ¿Pero dónde? ¿Y cuánto tiempo esperaría antes de que la impaciencia y la empujara empezar a jugar sin mí? Y sin mí, sabía muy bien quién sería su compañera de juegos. Mi hermana. Se había presentado en mi apartamento vestida con el uniforme para trabajar con las putas empaquetada como regalo especialmente para mí. No, mentira. Para él. Él debió de pensar que era Navidad. La tenía y ella sería su amiguita esa noche. No quería imaginarla así, atada y tensa. Viendo como pequeñas partes de su cuerpo desaparecían para siempre de un modo horrendo. En otras circunstancias podría tratarse de un entretenimiento fantástico para una noche, pero no con Débora. Yo estaba seguro de que la idea no me gustaba. No quería que hiciera nada maravilloso ni permanente. No esta noche. Más tarde, tal vez. Y con otra persona. Cuando nos conociéramos un poco mejor. Pero no ahora. No con Débora. Y ese pensamiento pareció mejorarlo todo. Era fantástico haber establecido este hecho. Prefería a mi hermana viva. En lugar de en fragmentos desangrados. Un detalle encantador por mi parte. Un detalle casi humano. Y ahora que esto estaba claro. ¿Cuál era el siguiente paso? Podía llamar a Rita, llevarla al cine o a pasear por el parque. O veamos, tal vez, no sé. Salvar a Débora. Sí, parecía un buen plan. Pero, ¿cómo? Tenía algunas pistas, por supuesto. Sabía cómo pensaba. Al fin y al cabo, no era un razonamiento tan distinto del mío. Ya quería que lo encontrara. Había enviado un mensaje alto y claro. Si pudiera quitarme de la cabeza todas las estupideces que me distraían. Los sueños de hadas estilo New Age y todo lo demás. Estaba segura de que llegaría a descubrir su lógica y correcta ubicación. No sabría llevar a Débora a Débora a menos que creyera que me había dado de todo lo que un monstruo listo necesita saber para encontrarlo. Muy bien, pues, listo, Dexter. Encuéntralo. Sigue el rastro del secuestrador de Death. Deja que tu lógica inexorable siga su pista como si fuera una manada de lobos hambrientos. Pone ese gigantesco cerebro que tienes a toda máquina. Deja que el viento zumba entre las explosivas sinapsis de tu poderosa mente mientras ésta se dirige a cien por hora hacia la hermosa e inevitable conclusión. Vamos, Dexter. Adelante. ¿Dexter? Hola. ¿Hay alguien ahí? Al parecer no. No oí que el viento zumbara entre explosivas sinapsis. Estaba más vacío que nunca. Al menos no estaba debilitado por un torbellino de emociones. Ya que no tenía emoción alguna. Pero el resultado era exactamente igual de descorazonador. Estaba tan atontado y seco como si realmente pudiera sentir algo. Devor había desaparecido. Corrió un enorme peligro de convertirse en una obra de arte fascinante en tres dimensiones. Y su única esperanza de mantener alguna clase de existencia que fuera más allá de una serie de fotos colgadas de la pared de un laboratorio policial. Radicaba en su vapuleado y atontado hermano. El pobre y descerbrado Dexter que sentado en una silla con el cerebro avanzando en círculos recordaba a un perro que se muerde la cola y aúlla a la un luna. Inspiré profundamente. De todas las ocasiones en que había necesitado ser yo, esta era la más importante. Me concentré con fuerza, con firmeza y a medida que una pequeña cantidad de Dexter volvía a llenar el vacío de mi cavidad cerebral, me di cuenta de lo humano e imbécil que me había envuelto. El tema no tenía demasiado misterio. De hecho, era de una obviedad patente. Lo único que le faltaba hacer a mi amigo era enviar una invitación formal. Estaré muy honrado de contar con su presencia en la vivisección de su hermana. Se recomienda Corazón Negro. Pero incluso este leve atismo de lógica fue barrido de mi atormentado cerebro por una nueva idea que penetró en él como un gusano. Resumando lógica podrida. Cuando Dev desapareció, yo estaba dormido. Podía significar que una vez más lo había hecho sin yo saber. ¿Y si me había llevado a Dev a algún lugar y la había despedazado en un pequeño y frío almacén para...? ¿Almacén? ¿De dónde salía eso? La sensación de encierro. La adecuación del armario en la pista de hockey. El aire frío que me soplaba por la columna. ¿Qué importaba eso? ¿Por qué seguía volviendo a lo mismo? Porque pasara lo que pasara, eso es lo que hacía. Volvía a los mismos recuerdos ilógicos, que aparentemente no tienen explicación alguna. ¿Pero qué significaba? ¿Y por qué me importaba eso más que el pedo de un colibrí? Pues porque significara algo o no. Era todo lo que tenía para seguir. Tenía que encontrar un lugar que cumpliera con esa sensación de frío y depresión adecuada. Lo cierto es que no tenía ninguna otra salida. Encontrar la caja. Y allí también encontraría a Dev. Y a mí mismo. ¿O a mi otro yo? ¿No era eso simple? Pues no. No era simple, solo ingenuo. No tenía ningún sentido prestar atención a los mensajes fantasmales y secretos sacados de mis sueños. Sueños que no existían en la realidad. Que no dejaban huellas de garras al estilo Freddy Krueger en el mundo real. Lo cierto es que no podía salir de casa y salir a la carretera llevado por una visión psíquica. Yo era un ser lógico y frío. Y por tanto salí de casa. Y fui por el auto con lógica y frialdad. No tenía la menor idea de dónde me dirigía. Pero la necesidad de llegar cuanto antes había cogido las riendas y me azotaba en dirección al aparcamiento donde estaba mi auto. Pero a 50 metros de mi apreciado vehículo me detuve como si acabara de chocar contra un muro invisible. La luz del interior estaba encendida. Desde luego yo no la había dejado así. Era de día cuando parqué. Y por lo que veía desde allí las puertas estaban bien cerradas. Un ladrón casual habría dejado la puerta entreabierta para evitar el ruido que hacía al cerrarse. Me acerqué muy despacio sin saber qué esperaba a ver o si de verdad quería verlo. Desde unos 10 metros vi que había algo que en el asiento del copiloto rodeé el auto lentamente y con los nervios a flor de piel me decidí a mirar. Y allí estaba. Otra Barbie. Ya empezaba a tener una colección. Esta iba vestida con una gorrita marinera y una camisa cortada a la altura del pecho. Para completar unos ajustados pantalones de color rosa. En una mano sostenía un pequeño maletín con la inscripción CUNART impresa en un lateral. Abrí la puerta y tomé la muñeca. Saqué el maletín de la mano de la muñeca y apreté el resorte que lo abría. Un pequeño objeto cayó de dentro y rodó por el suelo. Lo recogí. Se parecía mucho al anillo de graduación de Débora. En el interior estaban grabadas sus iniciales. D. M. Me dejé caer en el asiento agarrando la muñeca con manos sudrosas. Le di la vuelta. Le doblé las piernas. Le moví los brazos. ¿Qué hiciste anoche, Dev? ¿Qué hice yo? Bueno. Estuve jugando a las muñecas mientras mi amigo trozaba a mi hermana. No perdí el tiempo preguntándome cómo había llegado hasta el auto aquella Barbie sexy y marinera. Resultaba obvio que se trataba de un mensaje. ¿O era una pista? Pero las pistas deberían apuntar en alguna dirección. Y esta parecía llevarme hacia una total errónea. Tenía a Debbie. Eso estaba claro. ¿Pero Cunard? ¿Cómo se conjugaba eso con un maletero tenso y frío? No veía la conexión. Pero la verdad es que solo había un lugar en todo Miami donde esto cuadrara. Subí por Douglas. Y giré a la derecha por Coconut Grove. Tuve que reducir la velocidad para ajustaría al desfile de imbéciles felices que bailaban entre las tiendas y los cafés. Todos parecían tener demasiado tiempo. Demasiado dinero y aparte de eso, pocas luces. Tardé mucho más de lo necesario en cruzar la zona. Pero resultaba un poco absurdo enfadarse cuando uno no tenía muy claro a dónde iba. Seguí sin rumbo. Tomé Bayfront Drive. Crucé hasta Brickle y llegué al centro. No vi ningún neón enorme engalanado. Con flechas entellantes y palabras de ánimo que dijera Vivisección a dos kilómetros. Proseguí adelante. Acercándome al edificio de American Airlines. Y un poco más lejos. A la autopista MacArthur. En el rápido vistazo que pude dar al edificio distinguí la superestructura de un barco del Government Cut. No era de la línea Connard, por supuesto. Pero miré ansioso por descubrir cualquier señal. Me parecía obvio que las indicaciones no conducían a un crucero. Demasiada gente, demasiados marineros, visgones. Pero algo cercano. Algo relacionado de algún modo. ¿Pero qué significaba eso? No había más pistas. Miré el barco con una insistencia tal que habría podido fundir la cubierta. Pero Deborah no bajó por un mástil y salió bailando por la rampa. Miré un poco más. Al lado del barco, unas grúas de carga destacaban sobre el cielo nocturno como si fueran restos abandonados de la Guerra de las Galaxias. Las montañas de cajas de carga apenas resultaban visibles por la sombra de las grúas. Pero las había. Desordenadas y en grandes cantidades. Esparcidas por el suelo como si un niño gigante y aburrido hubiera derribado de un manotazo un juego de construcción. Algunas eran contenedores de almacenajes refrigerados. Y más allá de esas cajas. Espera un momento, querido amigo. ¿Quién me susurraba eso? ¿Quién murmuraba esas palabras a Dexter? ¿El conductor solitario? ¿Quién estaba sentado detrás de mí? ¿De quién era aquella risa seca que ahora llenaba el asiento de atrás? ¿Y por qué? ¿Qué mensaje frotaba por mi cabeza vacía y desequilibrada? Contenedores de almacenaje. Algunos refrigerados. ¿Pero a qué venía eso? ¿Qué motivo podía tener para interesarme por un montón de espacios fríos y firmemente cerrados? ¿De acuerdo? Si te pones así. Podría ser este lugar que albergaría el futuro museo Dexter Morgan. Con exhibiciones genuinas y en vivo. Que incluían una extraña actuación de la única hermana de Dexter. Giré el volante con decisión cortando el paso a un BMW con un claxon muy potente. Extendí al dedo anular conduciendo por primera vez en mi vida como un auténtico nativo de Miami. Y aceleré en dirección a la autopista. El crucero estaba a mi izquierda. La zona de cajas y contenedores a la derecha. Rodeada por una valla sujeta con cadenas y coronada de alambre. Tomé el camino que accedí hasta allí luchando contra una marea creciente de certeza y un coro ronco de lo que parecían ser canciones de taberna entornadas por el oscuro pasajero. La carretera moría en un puesto de guardia situado antes de llegar a los contenedores. Había una verja custodiada por varios hombres uniformados. No había forma humana de cruzarlas sin haberse obligado a responder a algunas preguntas bastante embarazosas. Sí, agente. Me preguntaba si podría echar un vistazo, ¿sabe? Creo que podría ser un buen sitio para que un amigo despedaza a mi hermana. Atajé a través de una línea de conos anaranjados que había en medio de la calzada a unos diez metros de la verga y volví por donde había venido. Ahora el enorme barco quedaba a mi derecha. Giré a la izquierda antes de llegar al puente que llevaba hacia el centro de la ciudad, metiéndome en un área cortada en un extremo por una garita y por una valla cerrada con cadenas en el otro. La valla estaba alegremente decorada a base de señales que advertían a los variados castigados que caerían sobre quien se atreviera a pasar sin permiso. Los firmaba el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Si seguías la valla, llegabas a la carretera principal luego de atravesar un gran espacio que hacía a las veces aparcamiento y que a estas horas de la noche estaba vacío. Recorrí despacio su perímetro sin apartar la vista de los contenedores que había a lo lejos. Eran los que procedían de puertos extranjeros y debían pasar por la aduana y, por tanto, su acceso estaba sometido a fuertes medidas de control. A nadie le sería fácil entrar y salir de esta zona, sobre todo si iba cargado con miembros humanos o algo por el estilo. O bien encontraba un área distinta, o bien me rendía a la evidencia de que estos difusos sentimientos originados por una serie de sueños absurdos y una muñeca escasa de ropa era una pérdida de tiempo. Y cuanto antes lo admitiera, más posibilidades tenía al encontrar a Tev. No estaba aquí. No había motivo razonable que justificara su presencia. Por fin un pensamiento lógico. Solo eso ya me hizo sentir mejor. Y no me cabe duda de que habría seguido mi propio consejo de no haber visto un camión aparcado al otro lado de la valla, cuyo lateral podía verse la siguiente inscripción. Alonso Brothers La multitud privada que habitaba en la base de mi cerebro cantaba a tanto volumen que sofocó mi propio suspiro. De manera que me acerqué hasta allí y aparqué. El chico listo que había en mí estaba golpeando la puerta principal de mi cerebro gritando ¡Date prisa! ¡Ve! Pero por el otro lado, el lagarto que también tenía adentro se arrastró hasta la ventana y sacaba la lengua con cautela. Así que permanecí un momento sentado antes de salir del auto. Caminé hasta la valla y me quedé allí. Como un actor de reparto en una película de campos de exterminio ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Los dedos metidos de los agujeros de la valla. Mirando con avidez lo que había al otro lado. Separado solo por unos metros pero a la vez inalcanzable. Estaba convencido de que alguien tan inteligente como yo tenía que descubrir el modo de entrar. Pero por si sirve de prueba del lamentable estado mental que me avergaba. La verdad es que era incapaz de encadenar una idea con otra. Tenía que entrar pero no podía. Y así me quedé parado ante la valla y mirando hacia adentro. Consciente de que todo lo que importaba estaba allí. A solo unos metros de distancia y también en mi incapacidad de articular el gigantesco cerebro que poseía para resolver la situación. La mente elige momentos curiosos para irse de paseo, ¿no creen? Saltó la alarma del despertador del asiento trasero. Tenía que moverme y sin perder un segundo. Me encontraba en un área vigilada y en actitud sospechosa. Era de noche. En cualquier momento algún cuartel se interesaría por el apuesto joven que fizgaba desde la valla. Tendría que hacer algo. Encontrar el modo de entrar mientras rondaba en el auto. Me aparté de la valla dedicándole una última mirada llena de cariño. Justo donde mis pies la habían tocado había un hueco apenas visible. Los alambres habían sido cortados hasta abrir un agujero lo bastante grande como para que entrara un ser humano. Incluso un tipo adulto como yo. Una tela ocultaba el orificio. Sujeta por el peso del camión aparcado para que el viento no se la llevara revelando lo que escondía. Tenía que haber sido realizado recientemente. Esta tarde. Después de la llegada del camión. La invitación final. Volví al auto muy despacio sintiendo como una sonrisa despistada me ascendía por la cara. Hola, gente. Solo estaba dando un paseo. Una noche perfecta para un despedazamiento, ¿no cree? Me metí alegremente en el auto sin ver nada más que la luna flotando sobre el agua, silbando una feliz melodía mientras yo arrancaba y me alejaba. Nadie parecía prestarme la menor atención. Lo único que oí era el coro que entonaba una aleluya en mi mente. Llevé el auto hasta un aparcamiento cercano a la oficina del barco. A unos cien metros de mi artesana entrada había de acceso al paraíso. Había otros autos allí. A nadie le extrañaría ver el mío. Pero cuando aparcaba, otro auto se detuvo junto a mí. Un Chevy azul claro conducido por una mujer. Me quedé un momento inmóvil. Lo mismo hizo ella. Abrí la puerta y bajé. La inspectora Laguerta me imitó. Capítulo 25 Siempre se me han dado bien las situaciones sociales comprometidas. Pero debo admitir que esta me dejó atónito. La verdad es que no sabía qué decir. Y me quedé mirando a Laguerta. Que sostuvo mi mirada sin pestañear. Y mostrándome ligeramente los colmillos. Cual felino depredador que vacila entre jugar contigo o devorarte. No se me ocurría ninguna observación. Que no empezara con un tartamudeo. Mientras que ella solo parece interesada en observarme. De manera que nos quedamos así durante un momento eterno. Por fin. Fue ella quien rompió el hielo con uno de sus agudos comentarios. ¿Qué hay allí? Preguntó. Señalando en dirección a la valla que se erguía a unos cien metros. ¡Qué sorpresa, inspectora! Grité. Con la esperanza de que no siguiera por ese camino, supongo. ¿Qué hace por aquí? Te seguí. ¿Qué hay allí? ¿Allí? Dije. Una observación bastante idiota, lo sé. Pero con sinceridad. Ya se me habían agotado las réplicas inteligentes y en aquellas circunstancias no podía esperarse a que tuviera una idea luminosa. Inclinó la cabeza y sacó la lengua. Dejando que ésta recorriera su lado inferior. Lentamente. Primero hacia la izquierda, luego a la derecha. Izquierda de nuevo y después... De vuelta a la boca. Después hizo un gesto de sentimiento. Debes de creer que soy un imbécil, ¿no? Afirmó. Bueno, no puede decirse que esa idea no me hubiera pasado por la mente una o dos veces. Pero no me pareció el momento oportuno de confesárselo. Pero quiero que recuerdes que soy inspectora de homicidios. Y que estamos en Miami. ¿Cómo crees que llegué hasta aquí, eh? ¿Por lo hermosa que es? Dije. Dedicándole una sonrisa deslumbrante. Un cumplido nunca está de más con una mujer. Me mostró su encantadora dentadura aún más brillante por los farros que iluminaban la zona. Muy bueno, dijo ella. Moviendo los labios hasta que dibujaron una extraña media sonrisa que le hundió las mejillas y le envejeció. Esa es la clase de mierda que me tragaba cuando creía que te gustaba. Claro que me gusta, inspectora. Le dije. Con demencia de ansiedad, tal vez. No pareció huirme. Ya. Por eso me tiras al suelo como si fuera una cerda. Y yo me pregunto. ¿Qué he hecho mal? ¿Tengo mal aliento? Y entonces se hace la luz. No soy yo. Eres tú. En ti hay algo raro. Tenía razón, por supuesto. Pero aún así oírlo de sus labios me dolió. No sé a qué se refiere. Volví a sacudir la cabeza. El sargento Dougs quiere matarte y ni él sabe por qué. Debería haberle hecho caso. A ti te pasa algo. Y me juego el cuello que tienes algo que ver con el caso de las putas. ¿Algo que ver? ¿De qué está hablando? La sonrisa que me brindó tenía esta vez un aspecto salvaje y el acento cubano volvió a su voz. Ahórrate la presentación para tu abogado. Y para el juez también. Porque creo que te he atrapado. Me contempló con dureza durante un momento. Y luego sus negros ojos brillaron en la oscuridad. Tiene un aspecto tan inhumano como yo. Y eso hizo que un escalofrío me cosquillara en la nuca. La había subestimado. Era realmente así de buena. ¿Y por eso me has seguido? Más dientes. Sí, exactamente. ¿Por qué estabas parado delante de la valla? ¿Qué hay allí? Estoy seguro de que en condiciones normales se me habría ocurrido antes. Pero apelo de su comprensión. No se me pasó por la cabeza hasta ese momento. Pero cuando lo hizo, fue como una luz entelleante y dolorosa. ¿Cuándo empezó a seguirme? ¿En mi casa? ¿A qué hora? ¿Por qué te empeñas en cambiar el tema? Voy bien encaminada, ¿eh? Inspectora, por favor. Esto podría ser de una gran importancia. ¿Cuándo y dónde empezó a seguirme? Me observó durante un minuto. Y empecé a comprender que en realidad... Sí la había subestimado. Esa mujer tenía mucho más que instinto político. Parecía estar en posesión de algún talento extra. No acababa de estar convencido de que se tratara precisamente de inteligencia. Pero lo que sí tenía era paciencia. Y a veces dicha cualidad era mucho más útil en su campo de trabajo. Estaba dispuesto a observarme, esperar y repetir la misma pregunta hasta obtener su respuesta. Y después formularía la pregunta unas cuantas veces más. Esperaría y me observaría un poco más. A ver qué hacía. En cualquier otro momento habría podido desesperarla. Pero no esta noche. De manera que compuse la expresión más humilde que pude y repetí. Por favor, inspectora. Chasqueó la lengua una vez más y por fin se rindió. De acuerdo. Cuando su hermana desapareció durante horas sin decir dónde, empecé a pensar que tal vez tuviera algo. Y sé que no es capaz de averiguar nada sola, así que ¿a dónde podría haber ido? Enarca una ceja y después prosiguió en tono triunfal. A casa de su hermanito. ¿A dónde sino? A hablar contigo. Movió la cabeza satisfecha de su lógica deductiva. Así que me pongo a pensar en ti. En cómo apareces a mirar. Incluso cuando no tienes por qué. En cómo has descubierto a otros asesinos en serie, excepto a este, y luego me jodes con esa estúpida lista, haciéndome quedar como un imbécil y encima me tiras al suelo. La expresión de su rostro se endureció y por un momento volvió a parecer más vieja. Después sonrió y siguió adelante. Hice un comentario en voz alta. Iba el sargento Dougs y me contesta. Ya se lo advertí, pero no me hizo caso. Y de repente lo único que veo por todas partes es esa cara de chico guapo que tienes. Se encogió de hombros. Y me voy a tu casa. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Se fijó? No. Pero no estuve más de veinte minutos y después saliste y empezaste a mariconear con la Barbie antes de salir hacia aquí. Veinte minutos. No había llegado a tiempo de ver quién o qué se había llevado a Débora. Y lo más probable es que me estuviera diciendo la verdad. Y simplemente me hubiera seguido para ver. ¿Para ver qué? ¿Pero por qué seguirme? Volvió a encogerse de hombros. ¿Estás metido en esto? Quizá no seas el autor, no lo sé. Pero voy a descubrirlo. Y parte de lo que descubra te salpicará. ¿Qué hay en esas cajas? ¿Piensas decírmelo o nos quedaremos toda la noche así? A su modo había metido el dedo en la llaga. No podíamos pasarnos toda la noche allí. Desde luego no antes de que cosas terribles empezaran a sucederle a Débora. Eso sí, no había empezado ya. Teníamos que irnos ahora mismo. Encontrarlo y detenerlo. ¿Pero cómo hacerlo con la Gerta a mi lado? Me sentía como una cometa con una cola no deseada. Realicé una inspiración profunda. Una vez Rita me llevó a un taller New Age sobre salud y conciencia donde enfatizaban la necesidad de realizar inspiraciones profundas y purificantes. Les hice caso. No puede decirse que me sintiera más limpio. Pero al menos me activó el cerebro. Y caí en la cuenta de que tenía que ser algo poco habitual en mí. Decir la verdad. La Gerta seguía mirándome a la espera de una respuesta. Creo que el asesino está allí. Dije a la Gerta. Y creo que tiene a la agente Morgan. Me observó inmóvil. ¿Ah, sí? Dijo por fin. Y por eso vienes hasta aquí y te quedas apostado en la verja, ¿no? Porque ya eres tanto a tu hermana que te apetece mirar. ¿Por qué quería entrar? Buscaba un modo de cruzar la valla. ¿Y por qué se te olvidó que trabajas para la policía? Bueno, habíamos llegado al quit de la cuistión. De repente había dado en el clavo. Y sin ayuda de nadie. Para eso no tenía respuesta. Todo este rollo de decir la verdad no suele funcionar sin tener que pasar por un trance desagradable. Solo quería asegurarme antes de dar la alarma. Asintió. Vaya, realmente brillante. Pero te voy a decir lo que pienso. O has hecho algo malo o conoces a quien lo ha hecho. Y algo más. O lo estás protegiendo o lo que quieres es descubrirlo por tu cuenta. ¿Por mi cuenta? ¿Por qué iba a querer hacer eso? Sacudió la cabeza con un gesto de desprecio. Para ganarte las medallas. Tú y esa hermanita tuya. ¿Crees que me engañas? Ya te he dicho que no tengo un pelo de tonta. Yo no soy el carnicero que buscan, inspectora. Dije apelando a su compasión aunque estaba completamente seguro de que tenía un menos que yo. Pero creo que está allí. En uno de los contenedores. ¿Y por qué lo crees? Preguntó. Humedeciéndose los labios. Vacilé, pero ella mantuvo su mirada de reptil sin parpadear. Por incómodo que me hiciera sentir, tenía que comunicarle una parte más de la verdad. Señalé hacia la furgoneta de Alonso Brothers. Aparcada al otro lado de la valla. ¡Ese es su camión! Hum. Dijo ella y parpadeó por fin. Su atención me abandonó durante un instante y pareció deambular hacia algún otro y profundo lugar. ¿El cabello, el maquillaje y su carrera? No sabría decirlo. Pero un buen detective habría tenido unas cuantas preguntas que hacer. ¿Cómo sabía yo que era su camión? ¿Cómo lo había encontrado allí? ¿Por qué estaba tan seguro de que no se había limitado a dejarlo aparcado aquí y se había alargado a otro sitio? Pero tras el examen final decidí que la Gerta no era una buena detective. Se limitó a sentir. Relamerse los labios y decir. ¿Cómo vamos a encontrarlo? La había subestimado desde luego. Ahora pasaba del tú al nosotros. Sin problema alguno. ¿No quiere pedir refuerzos? Pregunté. Es un individuo muy peligroso. Admitió que él estaba pinchando. Pero ella se lo tomó muy en serio. Si no atrapo sola a este tipo dentro de dos semanas estaré vigilando parquímetros. Voy armada. No se va a escapar. Llamaré pidiendo refuerzos cuando lo hallamos. Me miró sin parpadear. Detenido. Y si no está allá adentro, te entregaré a ti. Pensé que lo mejor que podía hacer era seguirle la corriente. ¿Puede hacer que crucemos la valla? Se rió. Claro que puedo. Mi placa nos lleva a cualquier sitio. ¿Y luego qué? Llegábamos a la parte difícil. Si se lo tragaba podría considerarme libre. Luego nos dividimos y buscamos hasta dar con él. Me observó. Volví a ver su cara, lo mismo que había visto cuando se bajó del auto. La mirada de un depredador evaluando a su presa. Preguntándose cuándo y dónde atacar y cuándo usar sus garras. Era horrible. De repente noté que me caía mejor. De acuerdo. Dijo por fin. Hizo un gesto en dirección a su auto. Sube. Subí. Condujo hacia la calzada y se acercó a la verga. Incluso a esta hora había tráfico. La mayoría parecían ser ciudadanos de Ohio que buscaban el barco. Pero unos cuantos se plantaron ante la verja donde los guardianes les indicaron que debían desandar lo andado. La inspectora Laguerda los adelantó a todos. Aparcando el gran Chevy al principio de la cola. No le importó que la habilidad al volante de los oriundos del medio oeste no pudiera compararse con la de una mujer cubana que vivía en Miami y disponía de seguro médico. Se oyó un coro de bocinazos y unos cuantos gritos mientras nos dirigíamos a la garita. El guardia sacó la cabeza, un negro delgado y musculoso. Oiga señora, no puede. Ella sacó la placa. Policía, abre la verja. Lo dijo con esa autoridad tan contundente que casi salte del auto para abrir la puerta en persona. Pero el guardia se quedó paralizado. Tomó aire por la boca y miró nervioso hacia el interior de la garita. ¿Qué está? ¡Abre la puta puerta! Ordenó ella, haciendo sonar la placa. Eso consiguió hacerlo reaccionar. ¡Enséñeme la placa! Laguerda la sostuvo a distancia, obligándole a dar un paso para verla. El tipo frunció el ceño, pero no encontró nada que objetar. Bien, dijo. ¿Puedes decirme qué busca aquí? Puedo decirte que si no abres la puerta en dos segundos te meteré en el maletero de mi auto, te llevaré a la ciudad, te encerraré en una celda llena de gays, y luego tiraré la llave y te dejaré con esos sádicos. El guardia se incorporó de un salto. ¡Oiga, solo intentaba ser útil! Dijo, y por encima del hombro gritó. ¡Tabío, abre la puerta! La verja encendió y la garita metió el auto. El ese hijo de puta no sabe con quién está hablando, dijo una inspectora. Su voz tenía un tono divertido y nervioso a la vez. Pero esta noche no estoy para contrabandos. ¿A dónde vamos? No lo sé, dije. Supongo que deberíamos empezar por donde dejó el camión, asintió, acelerando entre los montones de contenedores. Si va cargando con un cuerpo, no creo que haya aparcado muy lejos del lugar donde se dirige. A medida que nos acercábamos a la valla, redujo la velocidad y con ella el ruido del auto. Abarcó a unos cincuenta metros del camión. ¡Echemos un vistazo a la valla! Dijo ella, poniendo el freno de mano y bajando del auto. La seguí. La garita pisó algo que no le gustó y levantó el pie para ver de cerca el zapato. ¡Mierda! Exclamó. La adelanté a toda prisa, sintiendo como el pulso se me aceleraba con estruendo. Llegué hasta el camión, lo rodeé y probé la puerta. Estaban cerradas todas. Y aunque tenía ventanillas traseras, estaban pintadas por dentro. Me acerqué por si alguien... o por si había algún claro que me permitiera ver. Pero nada. No había nada más en ese lado. Pero me agaché y miré de abajo. Sentí, más que oí, los pasos de la guerta a mi espalda. ¿Tienes algo? Preguntó. Me incorporé. Nada. Las ventanas traseras están pintadas por dentro. ¿Y por delante? Me dirigí hacia la parte delantera del camión. Tampoco había nada que ver allí. Por dentro de los parabrisas había desplegadas dos pantallas para proteger del sol. Esas que se llevaban dando en Florida, que impedían cualquier visión del interior. Me subí al capó y llegué hasta el techo, pero tampoco había ninguna entrada de aire. No, nada. Dije y bajé. De acuerdo. Dijo el aguerda mirándome con ojos turbios y mostrando solo el extremo de la lengua entre dientes. ¿Por dónde quieres ir? Por aquí. Susurró una voz desde mi cerebro. Por aquí. Miré hacia la derecha, el lugar donde habían señalado los dedos mentales, y después a la guerta, quien seguía atenta a cualquiera de mis movimientos como haría un tigre hambriento. Iré a la izquierda y daré la vuelta, dije. Nos encontraremos en el centro. De acuerdo, repuso la guerta con una sonrisa letal. Pero iré yo por la izquierda. Intenté fingir sorpresa y decepción, y supongo que me las apañé para conseguir una imitación razonable, porque me miró y asintió. De acuerdo, repitió, y girando hacia la primera fila de contenedores apilados. Por fin estaba solo con un tímido amigo interno. ¿Y ahora qué? Ahora que había engañado a la guerta, y me había quedado con el lado derecho, ¿cuál era el siguiente paso? Al fin y al cabo no tenía razón alguna para pensar que era mejor que el izquierdo. O por la misma razón, mejor que sentarme en la valla y hacer sonar dos cocos. Solo tenía aquel civilino clamor interno. ¿Era suficiente? Cuando se es una torre de puro hielo, como yo había sido hasta ahora, la lógica suele guiar tus pasos, y por supuesto hace caso omiso de aquel irritante y musical chillido de voces subjetivas e irracionales que salen del fondo del cerebro e intentan enviarte por un camino en concreto. Sin que importe lo ansiosas que se pongan debajo de la eclatrizante luz de la luna. Y además quedaba la cuestión de hacia dónde ir ahora. Miré a mi alrededor, contemplando las irregulares hileras de contenedores. Por el lado que había tomado la guerta había varias filas de trailers de cobrillantes colores, y ante mí, ocupando el lado derecho, estaban los contenedores que tenían que ser embarcados. De repente me sentí muy inseguro. La sensación que tenía no me gustaba. Cerré los ojos. En cuanto lo hice, el susurro se convirtió en una nube sonora, y sin saber por qué me encontré caminando hacia un grupo de contenedores cercanos al agua. No tenía ninguna razón consciente para creer que estos fueran distintos a los otros, o que esta dirección fuera más adecuada, o prometiera mayores recompensas. Simplemente mis pies se pusieron en marcha y me limité a seguirlos. Era como si alguien trazara el camino solo visible para sus dedos, y como si el leve susurro del coro que tenía adentro marcar un ritmo determinado en mis pies, que se traducía en los movimientos. A medida que avanzaba, el sonido que procedía de mi interior creció, convirtiéndose en un rugido hilarante, haciéndome correr más que mis pies, arrastrándome torpemente por el retorcido sendero que dejaba en los contenedores a base de tirones poderosos e invisibles. Y sin embargo, al mismo tiempo una voz nueva, débil y razonable, me empujaba hacia atrás, diciéndome que yo no quería estar allí, murgiéndome a correr, volver a casa y alejarme de este lugar. No tenía más sentido que las otras, dos fuerzas contrarias que empujaban con la misma violencia, una hacia adelante y otra hacia atrás. Al mismo tiempo, y con tanta fuerza que no conseguía que mis piernas funcionaran correctamente, y acabé cayéndome de cara contra el duro suelo de piedra. Me puse de rodillas, con la boca seca y el corazón acelerado, y me detuve para meter el dedo en un desgarrón que se me había hecho en la bonita camisa que el dacrón. Introduje el dedo por el agujero y lo moví como si fuera una marioneta. Hola, Dextero. ¿A dónde vas? Hola, señor dedo. No lo sé, pero estoy a punto de llegar. Oigo a mis amigos. Y por lo tanto me incorporé sobre unos pies que de repente ya no me sostenían y escuché. Lo oí con claridad, incluso con los ojos abiertos, y la sensación fue tan fuerte que no me dejó caminar. Me quedé quieto apoyado en los contenedores. Por si lo necesitaba. Un pensamiento sensato me cruzó la mente. Algo innombrable había nacido en este lugar, algo que vivía en el agujero más recóndito y oscuro de Dexter. Y por primera vez en mi vida sentí miedo. No quería estar en ese lugar que emanara cosas tan horribles. Que tenía que encontrar a Débora. Ese era mi objetivo. Una fuerza invisible que me partía por la mitad. Me sentía como si fuera la lámina de un niño en un libro de Sigmund Freud. Y lo único que quería era irme a casa y dormir. Pero la luna... La luna rugió en el cielo. El agua huyó en torno al barco. Y la leve brisa crujió sobre mí como si de una convención de brujas se tratara, obligándome a seguir adelante. Los cánticos hundían en mí como un gigantesco coro mecánico, empujándome a seguir, recordándome cómo mover los pies, impulsándome hacia las filas de cajas. El corazón latía y gemía a la vez. Mi respiración era encontrecortada y jadiante. Y por primera vez en mi vida me sentí débil. Atemorizado y estúpido. Como un ser humano. Como un pequeño y desesperado ser humano. Avancé por aquel camino extrañamente familiar sobre unos pies que ya no sentía míos hasta que no pude más y de nuevo, me apoyé en una caja. Un contenedor provisto de una bomba de aire acondicionado, cuyos latidos se mezclaban con los crujidos de la noche, golpeándome en la cabeza con tanta fuerza que apenas podía ver. Y cuando me apoyaba en el contenedor, la puerta se abrió. El interior estaba iluminado por dos fanales conectados a una batería. Contra la pared del fondo había una mesa de operaciones improvisada, hecha a base de embalajes. E inmovilizada sobre la mesa estaba mi querida hermana Débora. Capítulo 26 Durante unos segundos ni siquiera necesité respirar. Me limité a mirar. Largas y ajustadas tiras de cinta aislante rodeaban las piernas y brazos de mi hermana. Llevaba unos pantalones dorados y una blusa de seda transparente atada sobre el ombligo. El cabello recogido, muy tenso, y los ojos muy abiertos. Respiraba por la nariz, en alentos cortos, ya que también la boca estaba cubierta por un pedazo de cinta que ya cruzaba los labios y llegaba hasta la mesa, manteniéndole la cabeza quieta. Intenté decir algo, pero me di cuenta de que tenía la boca demasiado seca para hablar, así que me limité a mirar. Débora me devolvió la mirada. En sus ojos había muchas cosas, pero la más obvia era el miedo, y eso me retuvo en el umbral. Nunca antes había visto esa mirada en su rostro y no sabía bien cómo interpretarla. Di medio paso en reacción a ella y ella se debatió contra la cinta. ¿Asustada? Por supuesto. ¿Pero de mí? Había venido a rescatarla. ¿Por qué tenía que temerme? A menos que... yo había hecho esto. Y si Deborah se había presentado en casa esta noche, tal como había previsto, mientras yo dormía la siesta y se había encontrado con el oscuro pasajero al volante del Dexter móvil. Y sin ser consciente de ello, la había traído hasta aquí y la había atado de manera tan tendadora. Pero eso no tenía sentido. Después había recorrido... todo el camino hacia casa para dejarme la muñeca Barbie. Había subido y me había atendido en la cama para así despertar de nuevo como mi otro yo, como si estuviera enfrascado en alguna carrera de competición homicida. Imposible. Pero... ¿Cómo si no había sabido llegar hasta aquí? Sacudí la cabeza. No había forma humana de elegir este contenedor de entre todos los que había en Miami, a menos que supiera de antemano dónde estaba. Y así había sido. La única explicación posible es que hubiera estado aquí antes. Si no esta noche con Dev, entonces... ¿Cuándo y con quién? Estaba casi seguro de que este era el sitio correcto. Dijo una voz. Una voz tan parecida a la mía que por un momento creía haber pronunciado esas palabras y me pregunté qué habría querido decir con ellas. Se me erizó el bello de la nuca y di otro medio paso hacia Débora. Y él salió de las sombras. La suave luz de las lámparas la alumbró y nuestra mirada se cruzó. Por un instante la habitación empezó a rodar y no supe dónde estaba. Mi visión oscilaba entre Joe en la puerta y él en la pequeña mesa de trabajo improvisada. Y me veía viéndole. Para luego ver cómo él me veía. Tras un flash cegador, me vi en el suelo sentado inmóvil. Y no supe qué significaba esa imagen. Era muy inquietante. Y después, era Joe otra vez. Aunque empezaba a dudar de lo que eso significaba. —Casi seguro —dijo de nuevo. Con una voz alegre y suave, parecida a la de un niño perturbado del señor Rogers. —Pero si estás aquí es que no me he equivocado. ¿No crees? No me gusta reconocerlo, pero la verdad es que me quedé mirándole con la boca abierta. Estoy seguro de que casi iba viva. Me limité a mirarlo. Era él, no cabía duda. Era el hombre que habíamos visto en las imágenes captadas por la webcam. El hombre que tanto como Dev y Joe habíamos confundido conmigo. De cerca podía ver que en realidad no era Joe. Para nada. Y sentí una oleada de gratitud al comprobarlo. —¡Hurra! Yo era otro. Todavía no estaba completamente loco. Era gravemente antisocial, sin duda. Y esporádicamente homicida, correcto. Pero no estaba loco. Ese otro ser existía y no era Joe. Tres hurras por el cerebro de Dexter. Pero se me parecía mucho. Quizás unos tres o cuatro centímetros más alto. Y más ancho de hombros y pecho. Como si hubiera estado haciendo pesas recientemente. Eso. Combinado con la palidez de su cara, me hizo pensar que tal vez hubiera estado en la cárcel en fecha no muy lejana. Tras la palidez, sin embargo, su cara era muy parecida a la mía. La misma nariz. Las mismas mejillas. La misma mirada en los ojos, indicando que las luces quizás estuvieran encendidas. Pero que no había nadie dentro. Incluso el pelo, incluso el pelo tenía algo en común con el mío. No podía decirse que fuéramos idénticos, pero sí muy parecidos. Sí, dijo él. La primera vez resulta todo en impresión, ¿verdad? Un poco, dije. ¿Quién eres y por qué está todo tan...? Dejé el abrazo en el aire porque no sabía cómo seguir. Hizo una mueca. Una mueca de decepción muy propia de Dexter. Vaya. Estaba seguro de que lo habías adivinado. Nequé con la cabeza. Ni siquiera sé cómo llegué aquí. Sonrió con dulzura. ¿El otro que conducía esta noche? Mientras sentía como un escalofrío me recorría la nuca. Él emitió una recita. Un sonido mecánico que no merecía atención. O mención. De no ser porque la voz de la carta que salía del fondo de mi cerebro la repitió. Idéntica nota por nota. Y eso que hoy no es luna llena, Dexy. Bueno. Tampoco hay luna vacía. Dije. No puede definirse como una réplica ingeniosa. Pero al menos. Era un intento. Y en esas circunstancias. Ya era algo. Me di cuenta de que me invadía una sensación de ebriedad al ser consciente de que por fin tenía ante mí. A alguien que lo sabía. No hacía comentarios a lo tonto porque. Por casualidad daban en el blanco. Mi blanco era también el suyo. Lo sabía. Por primera vez podía mirar al espejo que separaban mis ojos. Los de los de la otra persona. Y decir sin preocupación alguna. Es como yo. Fuera lo que fuera yo. Él lo era también. ¿En serio? Dije. ¿Quién eres? Su cara compuso una sonrisa propia de Dexter el gato de Churchill. Pero como se parecía tanto a la mía. Percibí que no había en ella felicidad real. ¿Qué recuerdas de antes? Dijo él. Y el eco de esa pregunta rebotó en las paredes del contenedor. Y casi me hizo estallar el cerebro. Capítulo 27 ¿Qué recuerdas de antes? Me había preguntado Gary. Nada, papá. Excepto... El cerebro se me llenó de imágenes. Visiones mentales. Sueños. Recuerdos. En cualquier caso se trataban de imágenes muy claras. ¿Y sucedían aquí, en esta habitación? No, imposible. Este contenedor no podía llevar mucho tiempo aquí. Y yo no lo había pisado antes. Pero la estrechez del espacio. La corriente fría que salía de la bomba de aire. La luz débil. Todo formaba una sinfonía que daba la bienvenida a casa. No había sido en este mismo lugar. Claro. Pero las imágenes eran tan claras. Tan parecidas. Tan completamente ajustadas. Excepto por... Parpadea. Una imagen flotaba sobre mis ojos. Lo cerré. Y vi el interior de un contenedor distinto en el que no había cartones. Había cosas encima de ella. De mamá. Veía la cara y ella se escondía. Mirando entre las cosas mostrando solo su cara. Una cara inmóvil. Imperturbable. Y al principio tenía ganas de reírme por lo bien que se había escondido mamá. No podía verle el cuerpo, solo la cara. Debió de haber hecho un agujero en el suelo. Y miraba desde allí. Pero... ¿Por qué no me contestaba ahora que ya la había visto? ¿Por qué ni siquiera parpadeaba? No contestó ni cuando la llamé a gritos. No se movió. No hizo nada. Solo mirarme. Y sin mamá estaba solo. Pero no. No del todo. Giré la cabeza y el recuerdo giró conmigo. No estaba solo. Alguien estaba allí. Al principio era muy confuso por qué era yo. Pero a la vez otros que se parecían a mí. Los dos nos parecíamos a mí. ¿Qué hacíamos en esa caja? ¿Por qué no se movía mamá? Tenía que ayudarnos. Estábamos sentados en un denso charco de... Mamá, muévete. Sácanos de aquí, de toda esta... Sangre. Susurré. ¿Lo recuerdas? Dijo él a mi espalda. Me alegro tanto. Abrí los ojos. Los golpes de mi cabeza seguían. Casi podía ver aquella otra habitación superpuesta sobre esta. Y en esa otra habitación el pequeño Dexter se sentaba allí. Podía poner los pies en ese lugar. Y el otro yo se sentaba a mi lado. Pero no era yo, claro. Era alguien distinto. Alguien que yo conocía tan bien como a mí mismo. Alguien llamado... ¿Beenny? Dije vacilante. El sonido era el mismo. Pero el nombre no acababa de sonar bien. Asintió con un alegre movimiento de cabeza. Así me llamabas. En esa época te costaba decir Brian. Decías, ¿Beenny? Me acarició la mano. No pasa nada. Es agradable tener un apodo. Hizo una pausa. Sonriendo. Pero con los ojos puestos en mi cara. Hermanito. Me senté. Él tomó asiento a mi lado. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Hermanos. Repitió él. La gente nos tomaba por gemelos. Naciste solo un año después que yo. Mamá no era muy precavida, ¿sabes? Por su rostro se extendió una sonrisa amplia y feliz. En más de un sentido. Intenté tragar, pero no pude. Él. Brian. Mi hermano prosiguió. En parte, solo son deducciones. Dijo él. Pero tuve un poco de tiempo libre. Y cuando me animaron a que aprendiera a hacer algo útil, lo aproveché. Me volví muy bueno buscando cosas en el ordenador. Encontré los antiguos archivos policiales. Nuestra querida mamá salía con un grupo de gente muy traviesa. Andaban en negocios de importación, como yo. Claro que el producto que importaban era un poco más sensible. Alcanzó una de las quejas de cartón y de ellas acompuñado de gorras con una pantera enfurecida grabadas en ellas. Mis productos vienen de Taiwán. Los suyos de Colombia. Mi conclusión es que mamá y sus amigos intentaron iniciar algún proyecto por su cuenta, con algún material que no era estrictamente propiedad suya. Sus ocios no acabaron de encajar bien su espíritu de independencia y decidieron desanimarla. Y ahora, devolví con cuidado las gorras a la caja y que me miraba, pero no podía volver la cabeza. Un momento después, desvió la cabeza. —Nos encontraron aquí —dijo él. —Justo aquí. Bajó la mano al suelo y tocó el lugar exacto donde aquel pequeño noyo había estado sentado hace tanto tiempo. Dos días y medio después. Adheridos al suelo sobre un dedo de sangre seca, su voz ronca, horrible, pronunció aquella palabra. Sangre. Exactamente igual que lo habría hecho yo. Con un odio profundo y despectivo. Según los informes de la policía, habían también varios hombres. Probablemente tres o cuatro. Nuestro padre podía haber sido cualquiera de ellos. La sierra mecánica dificultó mucho la identificación, claro. Pero están bastante seguros de que solo había una mujer. —Tú tenías tres años y yo cuatro. —Pero —dije—, no me salió nada más. —Cierto —prosiguió Brian. —Y me costó mucho encontrarte. —En este estado se toman muy en serio la confidencialidad de las adopciones. —Pero te encontré, hermanito. —¿O no? Volvió a acariciarme la mano. Un extraño gesto que me resultaba desconocido. Claro que también era la primera vez que veía a un hermano de sangre. Quizá era un gesto que debía practicar con mi hermano. —¿O con Débora? —Y de repente, con un súbito ataque de remordimiento, me di cuenta de que me había olvidado por completo de Débora. Miré hacia ella a unos dos metros, pulcramente sujeta. —Está bien —dijo mi hermano. —No quería empezar sin ti. La primera pregunta coherente que hice puede sonarles muy rara, pero la hice. —¿Cómo sabías que querría? Lo que tal vez sonó como si de verdad quisiera. Y desde luego, no quería explorar a Débora. Seguro que no, y sin embargo, aquí estaba mi hermano mayor. Con ganas de jugar, una oportunidad genuinamente única. Más que por el hecho del parentesco, por el hecho de que era igual que yo. —No podía saberlo —dije, dando a la frase mayor incertidumbre de la que habría creído posible. —No lo sabía, pero pensé que era bastante probable. A los dos no sucedió lo mismo, ¿sabes? Sonrió con más ganas y levantó el dedo índice. —Un acontecimiento traumático. —Conoces el término, ¿no? —¿Has leído algo sobre monstruos como nosotros? —Sí. —Dije. —Y Harry, mi padre adoptivo. —Pero nunca me contó qué había sucedido exactamente. Brian agitó una mano en el aire. —Esto sucedió, hermanito. La sierra mecánica, las partes del cuerpo volando, la sangre. Lo dijo con el mismo énfasis temeroso. —Dos días y medio entre todo esto. Un milagro que sobreviviéramos, ¿no te parece? —Casi suficiente para hacerte creer en Dios. Sus ojos centellaron y por alguna razón de ahora se movió emitiendo un sonido ahogado. Él ignoró. —Creyeron que eras lo bastante pequeño como para recuperarte. Yo estaba justo por encima del límite de edad, pero ambos sufrimos un acontecimiento traumático clásico. Todos los autores están de acuerdo. —Eso me hizo lo que soy y pensé que quizá había hecho lo mismo contigo. —¿Lo hizo? —dije. —Exactamente lo mismo. —¿No te resulta entrañable? —¿Cosa de familia? —Lo miré. —Mi hermano, esa palabra extraña. —Estoy seguro de que no habría podido decirlo en voz alta sin tartamudear. Era tan difícil de creer. Pero a la vez era absurdo negarlo. Se parecía a mí. Nos gustaban las mismas cosas. Incluso compartíamos el mismo estilo de chistes. Sacudí la cabeza. —Lo sé, lo sé —dijo él. —Cuesta un minuto hacerse la idea de que somos dos, ¿verdad? —Quizá un poco, sí —dije. —No sé si... —Vaya, hermanito. —¿Qué, ahora tienes miedo? Después de lo que pasó, dos días y medio aquí sentados. Dos niños sentados durante casi tres días sobre un mar de sangre. Sus palabras me hicieron sentir vértigo. Mareo. Me aceleraron el corazón y restallaron en mi cabeza. —No. Balbuceé, sintiendo su mano apoyada en mi hombro. —No importa —dijo él. —Lo que importa es que... ¿Qué es lo que va a suceder ahora? —Lo que... suceda —dije. —Sí, lo que suceda. —Ahora. Emitió un sonido breve. Seco y sofocado que pretendía pasar por risa. Supuse que no había aprendido a fingir tan bien como yo. Supongo que debería decir algo como... —Llevo toda la vida esperando este día. Repitió el mismo grasnido. —Claro que ninguno de los dos habría podido vivir sintiendo las cosas de verdad. La realidad es que no sentíamos nada. —¿Verdad? Nos hemos pasado la vida reprimiendo y representando solamente un papel. Moviéndonos en este mundo, declamando frases y fingiendo que somos como el resto de seres humanos. Pero no lo somos. Y siempre, siempre, siempre buscando el modo de sentir algo. Buscando. Hermanito. Un momento como este. Sentimiento real, genuino, auténtico. Quité el aliento. Lo creí. La cabeza me daba vueltas y no me atrevía a cerrar los ojos por miedo a lo que me esperaba si lo hacía. Y aún peor, mi hermano estaba a mi lado. Observándome. Pidiéndome que fuera yo mismo. Que fuera como él. Y para ser yo mismo. Para ser un Tzu. Su hermano. Para ser quien era de verdad, tenía que... Teníamos que... Mis ojos se volvieron solos. Hacía Débora. —Sí. Dijo él. Y en su foso y ahora toda la furia fría y feliz del oscuro pasajero. Sabía que lo adivinarías. Esta vez lo haremos juntos. Negué con la cabeza. Pero sin demasiada convicción. No puedo. Dije. Tienes que poder. Dijo él. Y ambos teníamos razón. Aquel contacto con el hombro. Suave como una pluma. Batiéndose contra el tirón de Harry que mi hermano. Nunca podría entender y sin embargo podía competir que en fuerza con esa mano que ahora me levantaba y me empujaba hacia adelante. Un paso. Dos. Los ojos abiertos de de afuera se posaron en los míos. Pero con aquella otra presencia a mi espalda no podía jurarle que no fuera a... Juntos. Juntos. Insistió. Una vez más. Fuera con las viejas costumbres. Empecemos de nuevo, ¿quieres? Juntos. Di un paso más. Los ojos de Débora me gritaban, pero... Ahora estaba a mi lado, junto a mí. Y algo brillaba en su mano. Dos objetos. Uno para todos. Y ambos para uno. Has leído a los tres mosqueteros, ¿no? Lanzó un cuchillo al aire, recogiéndolo con la mano izquierda y entregándomelo. La débil luz arrancaba suaves destellos de las hojas que solo podían compararse con el brillo de los ojos de Brian. Vamos, Dexter, hermanito. Toma el cuchillo. Los dientes relucían como el acero. ¡Que empiece el espectáculo! Débora emitió un sonido rasgado pese a la cinta que la sujetaba. La miré. En sus ojos había una frenética impaciencia y una ira creciente. Vamos, Dexter. ¿Debería planeaba hacerle esto? Liberale y lleva la casa. ¿De acuerdo, Dexter? Dexter. Estás todavía ahí, ¿no? No lo sabía. Dexter, dijo Brian. No pretendo influir en lo que decidas, pero desde que me enteré de que tenías un hermano como yo, he podido pensar en otra cosa y tú sientes lo mismo. Lo leo en tu rostro. Sí, dije. Sin apartar los ojos de la ansiosa cara de Dev. Pero tiene que ser ella. ¿Y por qué no? ¿Qué significa para ti? Buena pregunta. Tenía los ojos fijos en Débora. No era mi hermana de verdad, no lo era. No nos unía aparentesco alguno. Le tenía cariño, claro, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué vacilaba? Lo que proponía Brian era imposible. Sabía que era impensable. Incluso mientras lo pensaba. No solo porque fuera Dev, aunque era una razón de peso, sino porque... Un extraño pensamiento que se había metido en mi pobre y desmayada mente, y del que no podía liberarme, empezaba a atormentarme. ¿Qué diría Harry? De manera que me quedé allí inseguro, porque sin importarme lo mucho que me apetecía empezar. Sabía lo que diría Harry. Siempre lo había dicho. Era una de las cosas verdaderamente inmutables de Harry. Cárgate a los malos, Dexter. Despedázalos. No despedaces a tu hermana. Pero Harry no había previsto que sucediera algo así. ¿Cómo podía hacerlo? Cuando Harry escribió su código, nunca imaginó que me enfrentaría a una decisión así. Aliarme con Débora, que no era mi hermana, o unirme a mi auténtico y 100% idéntico hermano de verdad, en una partida que me moría por jugar. Harry no podía haber concebido algo así cuando me marcó el camino. Harry no sabía que tuviera un hermano que... Pero espera un momento. No cuelgues, por favor. Harry lo sabía. Harry había estado aquí cuando sucedió verdad. Y lo había mantenido en secreto. Nunca me dijo que tenía un hermano. Todos estos años de vacío y soledad en los que me creía el único, él sabía que no era así. Lo sabía y no me lo había dicho. Era el dato aislado más importante sobre mi vida. No estaba solo. Y él me lo había ocultado. ¿Qué le debía ahora a Harry después de una traición de este calibre? Y volviendo al tema que nos ocupaba, ¿qué le debía ese pedazo tembloroso de carne humana que gemía justo debajo de mis ojos a esta criatura disfrazada de hermana? ¿Qué podía deberle si lo comparábamos con el lazo que me unía a Brian? Carne de mi carne. Una réplica viva de mi precioso e idéntico ADN. Una gota de sudor rodó por la frente de Edvora. Y le entró en el ojo. Parpadeó frenéticamente haciendo unas muecas horribles. En un esfuerzo por seguir viéndome y eliminar el sudor del ojo del mismo tiempo. Tiene un aspecto realmente patético, indefensa y atada como un animal. Un animal humano. No como yo. No como mi hermano. No como el bailarín de la luna, el inteligente, pulcro, limpio e insensible como el filo de una navaja y burlón Dexter. Y su propio hermano. ¿Y bien? Dijo él. Y en su entorno leí una nota de impaciencia, de crítica. Un inicio de decepción. Cerré los ojos. La estancia se cerró en torno a mí. Se hizo más oscura y no pude moverme. Mamá... Mamá me miraba sin parpadear. Abrí los ojos. Mi hermano estaba tan cerca que notaba su aliento en mi cuello. Mi hermana me miró... Con los ojos tan abiertos como los de mamá. Y su mirada me acarició como... Me había acariciado mamá. Cerré los ojos. Mamá... Los abrí de nuevo. Débora. Tomé el cuchillo. Hasta mis oídos llegó un leve ruido y una ráfaga de aire caliente entró por la puerta. Di media vuelta. La guerta estaba en el umbral con una desagradable pistola automática en la mano. Sabía que lo intentarías. Dijo ella. Debería dispararle a los dos. Tal vez a los tres. Dijo mirando a Débora. Entonces vi el cuchillo que yo tenía en la mano y exclamó. Hum. Ojalá el sargento Dukes pudiera verlo. No se equivocaba contigo. Y al decirlo me apuntó con el arma durante solo un segundo. Pero fue suficiente. Brian se movió con rapidez más de lo que yo habría creído posible. Sin embargo la guerta que se consiguió dispararle. Y Brian se tambaleó un poco mientras hundía el cuchillo en el pecho de la guerta. Permanecieron así durante un momento y después ambos cayeron al suelo inmóviles. Un pequeño charco empezó a extenderse por el suelo. Mezclada la sangre de ambos. Brian y la guerta. No era un charco profundo. Ni llegó lejos. Pero me aparté de aquella horrible visión llevada por algo muy parecido al pánico. Fui retrocediendo hasta chocar con algo que emitía sonidos afocados con un pánico igual al mío. Débora. Le arranqué la cinta de la boca. Por Dios. Qué daño. Dijo ella. Dex. Quítame esta mierda de encima y deja de portarte como un puto chifleta. Miré a Débora. La cinta le había dejado un rastro de sangre en torno a los labios. Una sangre roja y horrible que me hizo volar en el tiempo hacia la estancia de ayer. Hacia mamá. Y Dev estaba allí como mamá. Exactamente igual que la última vez. El aire frío me daba escalofríos y las sombras oscuras hablaban en torno a nosotros. Exactamente igual que cuando ella estaba atada allí. En la misma cinta. Mirándome como... ¡Maldita sea, Dexter! ¡Libérame! Pero en esta ocasión tenía un cuchillo. Y ella seguía indefensa. Ahora podía cambiarlo todo. Ahora podía. ¡Dexter! Dijo mamá. Quiero decir, Débora. Claro que me refería a ella. No mamá. Que nos había dejado en este lugar donde todo empezó y donde ahora podía terminar. Esa ardiente necesidad galopando en su oscuro caballo bajo la luz de la luna. Esas mis voces íntima. Esas mis voces íntimas susurrando. Por supuesto. Pero no podía parar el cuchillo. Lo sé, Débora. Lo sé, Débora. Porque esto era todo. El principio del fin. Elevándome fuera de mí y enviándome por aquel túnel que había entre el chico de la sangre y la última oportunidad de hacer las cosas bien. Esto lo cambiaría todo. Castigaría a mamá. Le enseñaría lo que había hecho. Porque mamá debería habernos salvado. Esta vez tenía que ser distinto. Incluso Débora tenía que verlo. ¡Baja el cuchillo, Débora! Ahora su voz era más tranquila. Pero las otras eran tan potentes que apenas la oía. Intenté bajar el cuchillo de verdad. De verdad. Pero solo conseguí hacerlo descender un par de centímetros. Lo siento, Débora. No puedo. Dije. Luchando para pronunciar esas palabras contra el creciente bramido de esa tormenta que llevaba veinticinco años gestándose. Y ahora con mi hermano y yo juntos, como truenos en una oscura noche de luna. ¡Déxter! Gritó la malvada mamá. La que quería dejarnos solos entre tanta sangre horrible y la voz de mi hermano susurró con la mía. ¡Puta! Y el cuchillo volvió a ascender. Oí. Oí un ruido procedente del suelo. La guerta. No sabría decirlo. Pero no importaba. Tenía que terminar. Tenía que hacerlo. Esto debía suceder así. Dexter. Dijo Débora. Dexter. Soy tu hermana. No quieres hacerme esto. ¿Qué diría papá? Eso me dolió, lo admito. Baja el cuchillo, Dexter. Un nuevo sonido a mi espalda. Y un leve gemido. El cuchillo volvió a subir. Dexter, cuidado. Dijo Débora y me giré. La inspectora Laguerta estaba apoyada sobre una rodilla jadeando. Luchando para levantar un arma que le resultaba de repente increíblemente pesada. El cañón fue subiendo despacio. Muy despacio, apuntándome primero al pie. Luego a la rodilla. Pero ¿qué se importaba? Esto iba a suceder ahora. Pasará lo que pasará. Y aunque hubiera visto como el dedo de Laguerta apretaba el gatillo. El cuchillo que tenía en la mano no se habría detenido. ¡Va a dispararte, Dex! Gritó hysterica. Y la pistola me apuntaba al ombligo. En el semblante de Laguerta se leía una tremenda concentración. Fruto del esfuerzo de su auténtica intención de disparar. Había girado hacia ella. Pero el cuchillo seguía recorriendo su camino. Hacia. ¡Dexter! Gritó mamá. ¡Devi! Desde la mesa. Pero el oscuro pasajero gritaba más y actuaba. Cogiéndome la mano y dirigiendo el cuchillo hacia. ¡Dex! Eres un buen chico, Dex. Susurró Harry. Con aquella voz fantasmal. Ligera como una pluma pero lo bastante penetrante para que el cuchillo detuviera el descenso. No puedo evitarlo. Susurré. Llevado por el temblor de la hoja de acero. Elige a qué o a quién matar. Dijo. Desde detrás de aquel azul duro e infinito de sus ojos. Mirándome con los ojos. Con los mismos ojos que devorá. Mirándome con fuerza suficiente como para que el cuchillo se desviara un centímetro. Hay mucha gente que merece morir. Dijo Harry. Con aquella voz suave que contrastaba con la cólera creciente que me gritaba por dentro. El extremo del cuchillo tembló y me quedé quieto. El oscuro pasajero no podía bajarlo. Harry no podía apartarlo. Y así nos quedamos. A mis espaldas oí un ruido sordo. Un golpe atronador y después un gemido tan lleno de vacío que me recorrió los hombros como un pañuelo de seda sobre el cuerpo de una araña. Me volví. La guerta había caído. El brazo que antes sostenía la pistola clavada al suelo por el cuchillo de Brian. El labio inferior atrapado entre los dientes y los ojos abiertos de terror. Brian se agachó a su lado. Observando como el miedo le invadía el semblante. Le costaba respirar pero sonreía. Limpiamos un poco. ¿Hermano? Dijo él. No. No puedo. Mi hermano se puso en pie y se quedó plantado ante mí. Oscilando lentamente un lado a otro. No puedes. Dijo. Creo que no conozco esta palabra. Me quitó el cuchillo de la mano. Sin que yo pudiera detenerlo ni ayudarlo. Tenía los ojos puestos en Débora. Pero su voz me azotaba y hacía que los dedos fantasmas de Harry desaparecieran de mi espalda. Debe hacerse, hermano. Es una obligación. Jadio ahí se dobló por un momento incorporándose lentamente y levantando al mismo tiempo el cuchillo. ¿Tengo que recordarte lo importante que es la familia? No. Dije. Con ambas familias, vivos y muertos. Agrupándose en torno a mí y clamando lo que debía y no debía hacer. Y con un último susurro de Harry de ojos azules de mi memoria, mi cabeza empezó a temblar y volví a decirlo. No. Y esta vez lo decía en serio. No puedo. No, Débora. Mi hermano me miró. Muy mal. Dijo. Estoy tan decepcionado. Y el cuchillo descendió. Epílogo. Sé que es casi una debilidad humana. Y tal vez no obedezca más que a... Simple sentimentalismo. Pero siempre me han encantado los entierros. Por un lado son tan limpios, tan pulcros. Tan completamente dados al ceremonial. Y este era uno de los buenos. Afía filas enteras de policías, hombres y mujeres de uniforme. Con aspecto solemne, pulcro y bueno, en definitiva... Ceremonial. Estaba el saludo ritual con las pistolas. El esmerado acto de doblar la bandera por los bordes. Un espectáculo adecuado y maravilloso en honor a la fallecida. Al fin y al cabo había sido una de las nuestras. Una mujer que había servido con nosotros, los elegidos. ¿O eso es de los Marines? No importa. Había sido una policía de Miami. Y sus compañeros sabían cómo organizar un funeral digno de uno de los suyos. Era algo en lo que tenían mucha práctica. Débora. Suspiré quedamente. Sabía que no podía huirme, por supuesto. Pero en aquel momento pensé que debía hacerlo y me gusta estar a la altura. Casi deseé ser capaz de derramar un par de lágrimas para poder enjugármelas. Ella y yo habíamos estado muy unidos. Y había sufrido una muerte dolorosa y desagradable, impropia de un miembro de la policía. Acuchillada hasta la muerte a manos de un maníaco homicida. El rescate había llegado demasiado tarde. Todo había terminado mucho antes de que pudiera socorrerla. Y sin embargo, su valor ejemplar y desinteresado había ayudado a demostrar cómo vive y muere un policía. Citó palabras textuales, por supuesto. Pero esa era la idea. No estaba mal, la verdad. Era bastante conmovedor para aquellos que tienen la capacidad de conmoverse. Yo no, claro. Pero sé reconocerla cuando la oigo. Y esta sonaba auténtica. Y abrumado por el valiente silencio de los agentes con sus uniformes azules y el llanto de los civiles. No pude evitarlo. Suspiré. Oh, Débora. El suspiro fue algo más fuerte esta vez. Casi con sentimientos. Querida, querida Débora. ¿Quieres callarte, capullo? Susurró ella dándome un codazo. Estaba fantástica con el traje nuevo. Por fin, sargento. Lo menos que podían hacer por ella después del duro trabajo realizado e identificado y casi atrapando al carnicero de Tameyami. Con todo el cuerpo de policía en su busca, no cabía duda de que capturarían a mi pobre hermano más tarde que temprano. Si él no los encontraba antes, claro. Ya que me habían recordado con tanta vehemencia lo importante que es la familia, yo deseaba que siguiera en libertad. Y Débora cedería ahora que había conseguido el ascenso. Quería perdonarme. Ella estaba más que medio convencida de la sabiduría de Harry. También éramos familia. Como se había demostrado al final, ¿no? Tampoco era tan duro aceptarme como era. ¿No creen? Las cosas son como son. En realidad, como han sido siempre. Volví a suspirar. Para allá, sisió ella, haciendo un gesto a la larga fila de policías de Miami. Seguí su indicación. El sargento Dougs no dejaba de mirarme. No me había quitado los ojos encima ni un segundo, ni siquiera cuando echaba el puñado de tierra sobre el ataúd de la inspectora a la carta. Estaba convencido de que las cosas no habían sucedido como parecía. No tenía ahora la certeza absoluta de que vendría por mí, pero sí estaba siguiéndome el rastro como el sabueso que era, ladrando y olisciendo mis huellas hasta casarme, hasta obligarme a pagar por lo que había hecho y por lo que, naturalmente, haría otra vez. Apreté la mano de mi hermana y con la otra palpa el borde frío de la placa de cristal que llevaba en el bolsillo. Era una gotita de sangre seca que no acompañaría a su dueño a la tumba, sino que viviría eternamente en mi estante. Me reconfortaba y me hacía olvidar al sargento Dougs y sus intenciones. ¿Cómo iba a importarme? No podía controlar ser quien era o hacer lo que hacía más que cualquier otra persona. Vendría por mí. Claro. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros, indefensos como estamos, a merced de nuestras voces internas? ¿Qué podemos hacer en realidad? Desea con fuerza poder derramar una lágrima. Era todo tan hermoso. Tan hermoso como la próxima luna llena. La noche en la que iría a ver al sargento Dougs. Y las cosas seguirían siendo como siempre habían sido bajo aquella luna encantadora y brillante. Aquella luna maravillosa. Gorda. Roja. Y melancólica.